¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country Returns Y la verdad que en el capítulo anterior estuvimos con un nivel que estaba muy hard Y la verdad que nosotros estamos tratando de desbloquear todo el juego Bueno, no tanto, pero menos las piezas puzles Porque nosotros tenemos que ir al mundo del templo Y pasar el último nivel y ya completar el juego ¡Exacto! Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a jugar este nivel Porque este nivel también es hard Y vamos a mandarle los saludos para El Donkey Kong porque el Donkey Kong Country 2 Unveiled Está brutal Entonces, sin preámbulos ¡Comencemos! Así que Le vamos a dar Y sí, gente Ojalá que esta vez ya podamos pasar este nivel del infierno Porque tenemos que hacerlo Ya Ok Ok Cuidado Ya no Ya no ¡No! ¡No! ¡De nuevo! Ya. Así que no podré hablar... ...por este nivel. De un cicero. ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! ah, me faltó saltar, me faltó saltar vamos aunque se puede no, que hice, salté mal repetición por favor ya, démosle el único malo es que, es que no hay save osea, si en la Wii hubiera existido, sería peor la cosa y ¡Suscríbete! ... ¡Nooo! ¿Pero qué hice? ¡ ¡Quiero salerte a este mono! ¡Aaah! Hasta luego Seguramente ya va a faltar poquito ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! no pero qué pasó ay no te creo solamente ha pasado una vez se puede no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! uuuh, casi ay no, se me lastimó ay no, se me lastimó ay no nooo, pero que rayos pero porque nunca salta el mono oh, en serio estos monos son tan flojos que no quieren saltar cuando le doy el botón no, nada funcionan y todo porque tengo delay pero no, esa fue inesperada, si va de nuevo y ya no, nada 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 chau 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 Gracias por ver el video.